Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren realmente bien. Bienvenidas al canal Bebe Babilonia. En esta ocasión vamos a hablar de todas las ofertas y las cosas bonitas que vienen en la campaña 08 para Saison. Como pueden ver ahí, la portada está muy bonita, una chava ahí con su perrito. En la contraportada una promoción de Tuella Bocloc, de estas sombras que tanto se venden, pero ya saben que vamos a irnos poco a poco con las ofertas al 50% de descuento. Y aparte en Saison, pues hay cosas que no son ofertas al 50%, pero son digamos que promociones de utilitarios o cosas así muy bonitas que se me hace importante resaltar. Bueno, la primera cosa que llamó mi atención, si ustedes tienen el catálogo en sus manos, lo podemos ir viendo juntas. En la página número 11 viene una promoción del 50% de descuento en lo que es Sideline Forever, estos delineadores que tanto buscan las chicas porque viene tanto en punta pincel como en punta plumón. Y aparte en Saison, si ustedes son fieles seguidoras de esta marca, saben que en todo tratan de marcar tendencia con los colores, con los tonos. Tienen no solo el clásico negro y café, tienen muchos tonos y aparte tienen tonos metálicos. Manejan muchos tonos de tendencia para las chicas. Entonces, pues bueno, esa es la primera cosa que llamó mi atención, pero hay muchas cosas más. Por ejemplo, también a mitad de precio tenemos lo que son las máscaras Side Infinity y Lash Power Intense. Pues ya con el descuento, o sea, ya estando a mitad de precio le salen en $74,90. Entonces, si tú normalmente adquieres estas máscaras, pues es el momento de hacerte de tu stock de máscara de pestañas. Lo que les comentaba, ¿no? Hay cosas que no vienen al 50%, pero son pues cosas que saltan a la vista por lo interesante del precio y de cómo arman los productos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un set de el perfume Ainara que se vende bastante, huele muy suavecito, muy rico. Viene por solo $279,90. Lo que es la fragancia Ainara, una máscara que es de esta Secret Lash, la máscara que es transparente, que de un lado trae cepillo para pestañas y del otro lado trae cepillito para acomodar la ceja. Entonces, viene con esta máscara de pestañas y viene aparte con una Skin First máscara de arcilla. Esta máscara de arcilla, de Skin First, está muy padre porque trae dos, o sea, trae dos sobrecitos, le rompes y ya te alcanza para dos aplicaciones cada sobre. Entonces, este estuche, como se los mencionaba, en un costo de $279,90. Tenemos aquí al 50% de descuento una de las Sweets Black, la Sweets Black Intense. Ay, perdón. Y viene en un precio de $169,90. Ahí está. La Sweets Black Intense. Y por aquí, ¿qué tenemos? Por aquí tenemos también para elegir tres productos. Dice que puedes elegir lo que es un perfume, puedes elegir un producto para ojos, ya sea una sombrita, una máscara para ceja, una máscara para pestañas y al final un crayón lips. Entonces, aquí pueden ver, pueden escoger una fragancia, lo que les comentaba de... para los ojos y el tono de su crayón lips, por sólo $309,90. Aquí nos aparece lo que viene siendo un... una muestra, ¿no? Aquí como si hubiéramos escogido Girl Inc. Una, este... una máscara para pestañas de la volumania. Esta... esta máscara para pestañas a mí, a mí en lo personal de Saison, me encanta. Es la que más me gusta, volumania. Y aquí como si hubieran escogido el tono, este... este tono de crayón lips. Entonces, aquí se escogen los tres productos por un costo de $309,90. Es lo que les digo, no fuerza, son promociones del 50%, pero sí son promociones, paquetes muy interesantes. Esto lo pueden checar en la páginas 52 y 53. Si tienen el catálogo de Saison a la mano o si ya partieron su pantalla del celular para irlo checando conmigo, pues está muy party. Tenemos aquí una promoción de estas colonias refrescantes que tanto les gustan, de pera, que es pera in love, sandía shake o pink pomelo, que es la de... la más reciente, la que salió de toronja, en $99,90. Déjenme explicarles, esta promoción es por la compra de cualquier fragancia del catálogo Saison. No incluye promociones ni sale and go, pero déjenme les explico. $99,90, ¿no? No incluye promociones ni sale and go, pero por ejemplo, esto que acabamos de hablar de Ainara o del paquete armado, pues no es promoción. Pueden perfectamente armar su paquete o comprar el set Ainara y agregar esta promoción. Entonces está muy padre. Tenemos también lo que es otra colonia refrescante que se vende muchísimo, Mi Sexy. Es de las favoritas porque tiene ese toquecito oriental, ese aroma oriental y aparte tiene como destellitos. Viene al 50% de descuento en un costo de $119,90. Miren, si quedó bien aquí. Entonces ahí está. Pues hasta aquí. Esto saltó mi atención. Y aquí también algo llamó mi atención porque no me está indicando ni que es 50% de descuento, ni que es promo, pero me di cuenta que toda la línea Skin First, esta línea que sirve mucho para cuidar la cara de las, digamos, el cutis joven. Iba a decir de las chicas, pero no. También a los chavos les funciona muy bien. Viene lo que es la limpiadora en $149,90, la mascarilla de arcilla en $54,90 y lo que es la cremita hidratante, el Skin First Hidratante Facial en Gel, en $169,90. Entonces se me hizo que viene también a muy buen precio. Aquí sí me están indicando una mitad de precio en lo que son las otras mascarillas que faltan. Las mascarillas de lo que viene siendo reductora de poros, la hidratante o la iluminadora, vienen cada una en un costo de $59,90. Entonces es un buen momento para tener tu stock de todo lo que viene siendo tu línea Skin First. Aquí el 50% de descuento viene lo que son estas humectantes para cuerpo, Body in Blonde, que es la Sexy Glow, la que tiene destellos dorados, y también la Sensual Touch, que es la que tiene, su base es algodón puro y suaviza bastante la piel. Entonces estas dos al 50% de descuento en un precio de $109,90. También tenemos aquí, es la parte que les decía, que les quería platicar de los utilitarios que vienen, viene en la página 84 y en la 85 unos utilitarios padrísimos, un gorro térmico de este que se conecta a la secadora, para que tú te puedas poner los tubos, te pones el gorro, lo conectas a la secadora, y todo lo que sea un proceso de calor, pues va a ser con el gorro térmico, te va a ayudar muchísimo a que el peinado te quede muy padre. Vienen $229,90 y se llama Hair Magic. Aquí abajo tenemos unos cajoncitos, bueno es un cajón y tres compartimentos, por aquí se los voy a dejar, se llama Organizador Dream On, y vienen un precio de $229,90. También viene un paquete de Neceser que se llama Rebeca, vienen tres, también por aquí lo ponemos, viene una como maletita, el mero mero Neceser, así grande, y vienen aparte otras dos cosmetiqueras, una como más alta y otra larga, vienen las tres piezas por un costo de $349,90. Y por último de estas páginas de utilitarios viene uno que se llama Fancy Nails, que es un esmeril de esos para limarte las uñas, viene el aparatito, viene una bolsita, y vienen una, dos, tres, cinco puntas, cinco puntas para limar, para pulir, para dar forma, para diferentes cosas, ¿no? Viene todo este estuchito en un precio de $269,90, está aquí. Entonces, gorro térmico, cajoncitos, Neceser y esmeril para uñas, para manicure. Me parece que viene muy bien, muy bien el catálogo de Saison. Para las que siempre están buscando los productos, los utilitarios para el cabello de Saison, también viene una plancha en esta ocasión que se llama Triple Play. Viene para planchar, para que quede completamente liso, para hacerte estilo waffle y ondas. O sea, viene con sus tres, tres, este, planchas para, tres placas, más bien para tres modalidades diferentes. Viene en la parte de Cey Lango de Saison, la página es la 86, y viene en un precio de $599,90. Ya por último de Saison les voy a platicar que viene de promoción de catálogo, en $129,90, Flippity Gear Sexy. Aquí está. Pues como pueden ver es muy buen precio y es por la compra de cualquier otro producto del catálogo, lo cual es muy bueno. Yo les comento que a veces, este, a lo mejor no eres fanática de Flippity Gear Sexy o de estas colonias que salen al final en los descuentos, pero es una buena oportunidad para irte haciendo de tu stock de regalos porque pues a veces no falta la ocasión en que tienes que dar algún regalo y ya lo tienes ahí, a ese súper precio. A mí me pasa que yo lo compro y ya tengo en mente para quién va a ser ese regalo de esa ocasión. Pues es todo por Saison de la 08. Espero que les sirva de preámbulo para todas esas ofertas y cosas padres que vienen en el catálogo. Y pues ya saben, si les gustó el video, pues denle like, déjenme sus comentarios, cómo les está gustando esta modalidad de separar los videos por marca o un video para las tres marcas. ¿Qué les parece mejor? Déjenme sus comentarios, like, campanita y les agradecería mucho una suscripción y si tienen algún grupo de ventas o de belleza, si pudieran compartir el video, se los agradecería muchísimo. Muchas gracias.